¡My blood runs cold! Haciendo mi build, que realmente no tenía ni idea de qué estaba haciendo, porque normalmente me guío con popular items, pero no había porque Smash of the Day, entonces al final me fui por Reinforced Shoes, Sovereignty, Voidstone, Mantle of Discord, Hardware Stone, o no sé cómo se llama, Ethereal Staff, cosa que es más que nada protección porque Sovec, que es el personaje que estoy jugando, es un guardián, entonces normalmente es lo que se compra. Hablando del Match of the Day, como estaba diciendo, parece una partida normal de arena, aquí la Afrodita está completamente sola, así que queda completamente aniquilada. En Match of the Day parece una partida de arena normal, pero tiene cambios diferentes como, al menos en este caso, todos empezamos en nivel 20 como podemos ver, todos somos nivel 20 sin hacer nada prácticamente. Tenemos también oro infinito, o simplemente una gran cantidad de oro, con lo que podemos comprar todos los ítems que querramos. También tenemos mano infinito, y otra importante es la reducción del cooldown muy 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 grande, entonces básicamente podemos spamear las habilidades prácticamente siempre. Y por último, tal vez algo que no me esperaba, era que son dioses aleatorios, entonces no se llega a escoger el dios que se quiere jugar. Por eso en mi equipo quedamos con algo tan raro como Yoen Sovec, un Shintian, una Nua, creo yo que es, un Ra y un Kepri. Contra un Susano, un Apuash, un Bajii, que es la nueva diosa del juego, Afrodita e Ymir. Entonces nosotros tenemos tres guardianes, o sea, técnicamente tanques, y ellos tienen solamente uno. Entonces al principio pensé que era una gran desventaja, hasta que me di cuenta que nuestra cadena de 6 seed, o nuestra sucesión de crowd control, que no sé cómo decirlo en estos momentos, es simplemente brutal y muy desagradable. Entonces tenemos cosas como mi pool del 1, el pool de, o sea, que jala al personaje del Kepri. Tenemos también mi 3, que, no, mi 2, que es entre un knock-up y un poco de, ¿cómo se llama esto? Aquí la Nua se acaba de hacer una triple, muy asombroso. Aunque también es prácticamente nuestro último daño, nuestro único daño, entonces tiene de dónde hacerlo. Como está diciendo, el 2, que tiene un knock-up y un ligero knock-back. Y ahí también se pudo ver el Shintian, que tiene su ulti, que jala y da vueltas y ve todo. Entonces, aunque no hayamos tenido como que la cantidad ridícula de daño para hacer, teníamos como que una cantidad impresionante de crowd control para simplemente no tener que preocuparnos. Aunque ellos, también ahorita que se veten bastante, no llegan tanto a nuestro nivel. Y por eso también la compra de Mantle of Discord fue bastante acertada. Ahí se puede ver como el medio stun que tiene antes de que yo los jale, se combinó con el del Kepri para aniquilar a la daji rapidísimo. Entonces, entro en mi ulti para que el Ymir no me haga mucho. Me llevo al Ymir y al Susano también con mi 2. Entonces, nos llevamos una doble, que está bastante bien. Tengo que decir que jugué 3 partidas del Match of the Day, solo porque fue realmente muy divertido. Pero tuve bastante mala suerte con los dioses que me tocaron. Y por eso estamos viendo esta con Sobek. Porque esta fue la primera que jugué, que realmente no tenía ni idea que eran dioses aleatorios. Entonces me tocó Sobek, que es un guardián, entonces no hace tanto daño, entonces no tiene muchas kills. De ahí me tocó Aokuan, puede ser. Que aunque es un buen dios, yo no lo sé usar. Fue la primera vez que lo usaba en toda mi vida. Entonces simplemente no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Por lo que me fue terriblemente mal. Entonces, aunque esa fue la partida que más probabilidades tuve de carrilear, pues no pasó porque soy un pésimo Aokuan. Creo que era Aokuan. Y la tercera que jugué, me salió Odin. O sea, otro guardián. Que aunque fue muy divertido también, no pasó lo que quería, que era que yo quería carriler la partida. Pero bueno. Sobek entonces, esta partida fue la mejor que tuve de las tres. Por eso es que la estamos viendo ahora. Estamos viendo también, bueno, no sé, en general, la Nua es la que nos está como que ayudando con las kills. Porque es nuestro, casi prácticamente nuestro único carry. Aunque también te vamos al red, obviamente. Y, ¿qué más comentar? Puedes decir que ya comenté que no tenía ni idea de los ítems que estaba comprando. Así que, ahí debía haber ayudado al Raph. Pero fue el Keppryl que lo ayudó, creo yo. Con su ulti. Me logró salir bastante tranquilo. Ahí tenemos, jalaron creo que a la Frodita. Y por nuestra CC Chain, estaba regresando. La estábamos jalando hacia nuestra base. Cosa que la ponía al rango de las torres que la hacían tomar muchísimo, muchísimo daño. Entonces, eso es el perfecto ejemplo de lo desagradable que era jugar con nuestro equipo. Ya más adelante se ve, ya para un solo objetivo, lo desagradable que era. Porque me tomé a la tarea de atacar a solo uno. Pero, entonces, cuando me di cuenta lo bien que se coordenaban mis habilidades, lo hice sufrir bastante. Pero bueno. También decir que si mi problema de la respiración fuerte se hace más notorio en este video es porque, efectivamente, hoy sí estoy enfermo. Estoy un poco engripado. O como se diría en España, tengo un ligero resfriado. Entonces, sí. Por eso es que hoy se ha de escuchar más mi respiración que otros días. Porque tengo la nariz más congestionada que en aquellos días en los que mencioné esto. Y ya más referente a la partida otra vez. Ya regresando. Vamos 19-11. Justo cambió cuando... Con el Kepler nos logramos llevar a la Daegi. Estoy intentando acercarme lo máximo posible para hacer el daño con mi ulti. Aunque fue como que muy predecible porque lo logró inmunear. Sigo sin saber cuál es el verdadero verbo para eso. Para esa palabra. Pero bueno. No importa. Me quedo a nada de jalar a la Afrodita. Su heal logra hacer eso. El Kepler me la prepara prácticamente para el ataque final con el pull. Entonces nos llevamos otra kill. Creo que fue la tercera de la partida. Por lo que obviamente no es mucho. Pero estoy jugando con Sobek. Que no está destinado a llevarse kills. Pero bueno. Quizá lo regenero en un poco de vida para regresar a la batalla. El Kepler tomando mucho daño. Está el Susano yendo solo hacia él. Yo voy a intentar proteger al Kepler. Igual que también aparece la Nubwa. Falló mi pull. Pero aún así lo logramos tanquear. Con el Duos. Ajá. El Knock Up que lo deja como fuera de combate. Lo mata el Raph. Puede ser que me haya visto ahí. No estoy seguro. Pero lo tradean. Entonces no hace como que mucha diferencia. Aquí sorpresivamente también me di cuenta de que el Kepler puede hacer bastante daño. Pero realmente eso no es mucho de que... Pues es notorio porque es un guardián y... No sé. No es normal que hagan tanto. Pero tampoco es como que haga una cantidad ridícula. Entonces no hay tanto problema. Estábamos todos con la edad allí. Yo me voy a la ulti solo para que no tenga chance de jalarme. Aunque igualmente me voy debajo para... Bueno, pero... Al menos hago daño con mi ulti cuando salgo. Tengo... Tomo mucho daño. Ahí Mental of Discord se activa. Que para los que no sepan, Mental of Discord... Su característica principal es que... Ahí dice que stunea a los enemigos que estén cerca. Que estén a 30% o menos de vida, creo yo. Y lo más útil... Es que... Cada 80 segundos, creo yo. No estoy seguro. Da... Un ligero CC Immunity. O sea... No puede ser... Objeto de crowd control. Como el stun. Los slows. La cosa rara que tienes usando. Y los pulls de Kepri. De Sobek. Y todo eso. Entonces... Para ellos... Mental of Discord hubiera sido una idea perfecta. Pero obviamente... El único que hubiera... Que hubiera... Que hubiera sido... Bueno... Que hubiera tenido sentido que lo comprara sería el... Ymir. Porque es el guardián. Aunque técnicamente todos podían comprarlo. Pero bueno. Ahí el Susanoo no dejaba al Shintiang. Y estaba tratando de cubrirlo. Pero me paseo. Y como que no logre... Ahí... Lo logramos salvar... Con lo poquito que nos quedaba de Kepri y yo. Logre finalmente... Dar el pull. Ahí el Shintiang falla su ulti. Yo tampoco consigo nada. Solo le pego un par de golpes al... Cuerpo... Al cadáver que dejó... El señor Apuash... Tirado en el suelo. Aquí... La partida se calma... Bastante. Para lo que había sido. Se calma muchísimo. El 3 con el... Esto de vida. Que... Se me olvidó el nombre ahorita. Realmente... Está enfermo. No tengo la cabeza también para hacerlo. Lo que tiene Nubuah de bueno en esta... En este modo de juego. Otra triple que se lleva. No sé si la anterior fue cuadrada. Creo que solo fue triple. Muchísimo daño al salir de nuestra ulti. Ahí creo que fue error mío sacarla. Pero el Kepri igualmente se la lleva. La da allí. Como estaba diciendo. Lo que tiene Nubuah de útil. En estos modos de juego. Es su ulti. Que para los que no sepan. Es una ulti prácticamente global. Ahí vi un gran... Una gran oportunidad. Aunque el que me... El que jalo con mi... Uno. Fue a Limir. Que no era el que quería hacer. Sino a la... Afrodita. Entonces aquí ya... Pues... Retrocedo con el que... Kepri a... Matar al Minion este. Que... Es importante que no pase. ¿Qué está diciendo? Si la ulti de la Nubuah. Que es como... Daño global. Que hace relativamente poco daño. Pero lo hace a todos. Sin importar donde estén. Entonces... Con la... Con el cooldown redu... Reducido. Reducido. De este modo de juego. La puede spamear. Prácticamente siempre. Entonces... Cualquier personaje que es... O cualquier dios enemigo. Que esté bajo de vida. Como ahí puede ser la Daji. Que ahí no se ve. Pero... Subió su ulti. Justo cuando la Nubuah. También subió su ulti. Pudo hacerle suficiente daño. Como para matarla. Yo voy a mi ulti. Para ver que consigo. Voy a la Puash. Porque es el... El personaje... Probablemente... Más vulnerable que hay en el otro equipo. Así que... Lo focuseamos ligeramente. Hay algo que no caí en cuenta. Que debí de haber hecho. Era comprar algo de... Algo que reduciera el healing. Ahí me empiezo a dar cuenta. Que yo solito. Puedo hacer una CC Chain. Ridícula. Me llevó a limir. Cuando estaba volteando. Cosa que... Estuvo muy bien. Limpiamos un poco los minions. Yo aquí... Probablemente el personaje. Al que me iría. Si tuviera que elegir... Uno. De todos los que había en esta partida. Fallo el uno al... A Puash. Que lo dejó a... Nada de vida. Lo dejó a nada de vida. Pero por... Greedy. Por... Avaricioso. Que se dice en español. Fui sin enfocarme en el resto. Y morí vilmente. Pero igual la nube hace ya una doble. Puede ser una triple. Porque la Daji bajó de su ulti. A muy poca vida. Creo que no. Definitivamente no. El Shintian con su ulti. Harol y Mir. Cosa que no fue tan buena idea. Ahí está mi... CC Chain. Personal. Individual. Que es... Básicamente uno. Dos. Cosa que no llegué a hacer. Según yo, lo había hecho al Susano más. Pero como que... Hablándose me... Me distraje y no lo vi. Pero... Según yo, lo hice con el Susano también. Entonces, victoria. Match of the Day. Un modo de juego... Muy... Muy entretenido. Ahora vamos a ver las stats. Aunque también tengo que decir que Match of the Day nadie se lo toma muy serio. Entonces... Es básicamente para divertirse. La primera victoria. Pues... Ahí sale Favor, Experiencia, Worshippers. Que realmente tampoco es nada impresionante. Llegué a una killing spree. Tuve una doble. Y cuatro kills. GG en el chat. Solo para... Ser buen jugador. Realmente tuve cinco kills. Pero no me dieron el... Loguito de uno. Están diciendo que Nuba es buena en niveles bajos. Pero de ahí no. Pero... Realmente no me molesta. Y lo más fuerte de la partida son mis asistencias. Que tuve 33. La mayor cantidad de toda la partida. Junto con mis kills. Eso hace un total de 38 participaciones en kills. Cosa que es... Simplemente dos debajo del total de kills que hubo en el equipo. Entonces... Eso puede decir que fui... Parte de prácticamente casi todas las kills del... De la partida. Cosa que me hace sentir bastante bien. Player damage. Pues tuve... Menos... De todos, creo yo. Ajá. Del otro equipo no sé. No me lo logré fijar. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Y muchas gracias por ver. Amén.